Vamos con lo siguiente, estamos a pocos días de la Navidad, esto ya es el fin de semana, no es cierto, y entonces hay una serie de compras que se van haciendo, sobre todo el peruano se preocupa mucho por el buen comer y el buen beber, y entonces hay que también tomar algunas decisiones, pero sobre todo cuidarse, ¿no? Para no cometer excesos, sobre todo los excesos, Gisela, en tu casa, ¿no? Hay que poco a poco ir venguando eso y también limitar el consumo excesivo de alimentos que, si bien son muy ricos en proteínas, en carbohidratos, pues hay que saber manejarlos también para cuidar la salud. Está con nosotros la licenciada Alexandra Márquez, que es nutricionista, ¿cómo estás Alexandra? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. No, a ti. Bueno, estamos ya próximos a la Navidad, o sea, al día central de la Navidad, y entonces durante estos días hemos estado en una serie de reuniones con familia, con amigos, vamos compartiendo, hay un consumo excesivo, por ejemplo, de harinas, de grasas, de alcohol, y eso también juega en contra, ¿no? Tendríamos que ser más responsables. Sí, tenemos que cuidar que la alimentación debe ser equilibrada, no debemos dejar de lado el gusto, el placer de compartir con las personas, pero tampoco quiere decir que vamos a comer como si no hubieran mañana, para evitar los empachos, problemas de salud, aquellos que tienen problemas crónicos como diabetes, y más que nada que sea un consumo responsable, también económico y también de salud. Me llama la atención eso que dices cuando tampoco se trata de comer como si mañana no hubiera un mañana, o sea, un futuro. Hay gente que se desbanda, ¿no? Claro, hay gente que dice, bueno, hoy día la rompo, ¿no? Por ejemplo, en Navidad, y el día lunes empieza. Pero la cosa es que, ¿por qué tener que comer todo en un solo día? Si puedes comer un poquito cada día, de forma equilibrada con otros alimentos, porque si prohibimos alimentos, si decimos ese alimento es malo, está prohibido, llega la culpa, el resentimiento, y empieza uno a comer más. Bueno, a ver, el chocolate y el panetón son dos elementos que están presentes durante este mes de diciembre. ¿Cuál es el manejo correcto? Lo ideal, por ejemplo, en el caso del chocolate de taza, es escoger uno que realmente sea chocolate de verdad. El primer y único ingrediente debería ser pasta de cacao. A veces vemos que dice chocolate, vemos la lista de ingredientes y dice azúcar. Eso no es chocolate y al final va a generar más ansias, más ganas de comer. Y mejor entonces, chocolate, pasta de cacao. En cuanto a lo que son panetones, podemos escoger el que querramos, en verdad. Hay un montón actualmente, pero la cosa es la porción. Si vamos a comer un panetón, de preferencia, que este sea consumido como única fuente de energía y no agregar más azúcares, porque este de por sí ya contiene. Es decir, si yo como panetón, si yo consumo una chocolatada al costado, que esta chocolatada no tenga azúcar o tenga muy poquita para que no sume a lo que ya tiene este producto. Y si yo voy a escoger un panetón integral, hay que leer realmente que lo sea. Y para esto, un tip súper bueno, es que el primer ingrediente del panetón sea harina integral. Si dice harina blanca, es cualquier otra cosita. Y a veces, también nos dicen en el empaque, sin azúcar, masa madre, etc. Y vemos que los primeros ingredientes es harina blanca y azúcar. O sea, no porque te diga masa madre, te diga integral, necesariamente es integral. Hay que aprender a leer la etiqueta. Discúlpame, pero hay quien en diciembre tiene el panetón como parte de su desayuno, como parte de su almuerzo y su cena. Y el lonche también. Entonces, está presente constantemente. Y eso tal vez no debería ser, ¿no? Exacto. Y es muy bueno lo que comentas, porque debe ser parte de una alimentación equilibrada. Entonces, escojamos de las comidas principales una, ¿no? Porque no tiene por qué ser todo el día. Y cuando lo comamos, realmente disfrutarlo. Ahora, eso que siempre se dice de que una tajada de panetón equivale, no sé, a tres, cuatro panes, ¿es cierto? ¿Ya es algo contundente? Sí, o sea, podemos dar un montón de equivalencias, pero eso solamente va a generar culpa, va a generar miedo. Y la idea es, si bien es un producto procesado, por eso mismo hay que comerlo con poca cantidad. Pero entrar en equivalencias, podríamos entrar en hacer daño a las personas porque vamos a comer con culpa. Y lo que comemos con culpa, no lo disfrutamos y al final estamos con miedo y comemos a escondidas. Y eso tampoco es bueno. ¿Tienes alguna idea tú de cuánto es que se puede disparar el incremento del peso a fin de año? Varía. Hay varios estudios y puede ser desde 9, 12 kilos, depende. ¿En un mes tú puedes subir 9 a 12 kilos por el consumo de alimentos de este tipo? Sí, la alimentación es muy, muy desordenada, sí. Si una persona no se cuida en absoluto, pero recordemos que todo tiene que ser equilibrado, mantener actividad física, comer. Porque a veces dicen, en Navidad no comen nada para la cena navideña comer todo. Y ahí entra un problema porque están las ansias, devoran todo. Es bien complejo, ¿no? Todo lo que quisieras hacer tú respecto a la salud alimentaria porque se come muy bien en el Perú, por ejemplo, ¿no? Y entonces todo el mes de diciembre te la pasas, por ejemplo, comiendo panetón, tomando chocolate, bebiendo también. El alcohol está súper presente durante el fin de año. Sí, en verdad, yo lo que siempre comento es, veamos cómo está el mes, qué tantas reuniones tienes y a cuál le quieres dar prioridad. Porque si hacemos todas las reuniones que queremos, probablemente sea en exceso, pero si vemos cuál sí quiero darme ese gusto, va a ser un poco más equilibrado. Claro, porque esto es transversal socialmente, digo, o sea, todas las clases sociales comparten, todos consumen alimentos, o sea, todo el mundo está a la expectativa de lo que se viene. El peruano lo que menos se va a perder es la cena navideña, ¿no? Y los momentos de estar en familia o con amigos. Y lo que dices también es bueno porque la cosa es compartir, no solamente comer, o sea, la comida es unión. Entonces, si una persona está solamente comiendo, ¿con qué estás compartiendo, no? Es todo un balance de eso. Bueno, entonces, ¿cuánto de panetón debo comer? La cantidad que querramos, pero la cosa es con qué lo acompaño. ¿Por qué no me digas eso? Porque acá no hay panetones y nos zampamos. Hay que hacer el equilibrio. Si yo lo voy a comer en un desayuno, que sea, por ejemplo, con una porción de una fuente de proteína como la leche chocolatada sin azúcar, o en todo caso huevitos y un poco de fruta. Si yo combino el panetón con otros alimentos, me lleno y voy a comer menos. En el caso de un lonche, puedo comer lo mismo, el panetón, tal vez con un poco de fruta y ya voy a estar más saciada. Si el panetón es el único alimento, probablemente voy a comer más, pero si lo acompaño con otra cosa, voy a estar más satisfecha. Bueno, tú sabes que la mesa está acompañada por chicharrones, pavo, tamales, sangrecita, camote, bueno, todo lo que se puede encontrar, todo lo que te puedas meter. ¿Cómo lidias con eso? Por ejemplo, lo que podemos hacer en un panetón, o en una cena en este caso, agarremos el plato y lo dividimos en cuatro. La cuarta parte, pongamos todo lo que nos gusta que sea fuente de energía, llámese pan, tamal, humitas, galletas, panetón, lo que quieras. La cuarta parte, sincerito, una cuarta parte. La otra cuarta parte, una porción que nos ofrezca proteínas, como por ejemplo el chancho, pollo, pavo, queso, lo que queramos. Y la otra mitad que sea acompañada con frutas y verduras. Si ponemos en el plato un balance de varios alimentos, repito, no va a ser el protagonista del panetón y por consiguiente no me voy a saturar y voy a estar más saciada. Entonces, en ese equilibrio, yo sé que no es fácil para algunos, pero incluyamos el panetón con algo adicional. Ahora, este tema de la alimentación saludable es para absolutamente todos, no tiene nada que ver con que seas más adulto, menos adulto, más joven, o sea, niño. En realidad, el tema de la obesidad es un problema latente, de que no estamos hablando todavía en el Perú, ¿no? La obesidad prácticamente la vemos de niños muy chiquititos y a veces dicen que los niños coman todo porque son pequeños, pero al final, desde esa edad, inculcamos los hábitos. Entonces, en Año Nuevo, Navidad, estas fiestas, incluir frutas, verduras y que los padres sean el ejemplo. Si no lo son y se dan cuenta que no tienen esos hábitos, poquito a poco empezar, ¿no? La cosa es, empezamos, por ejemplo, con el chocolate que no tenga azúcar y el panetón una porción más reducida y si es posible que sea harina integral. Claro, bueno, ahora se me ocurre, ¿no?, este, hablando de alimentación en niños, se vienen las vacaciones, tal vez, alimentación para desarrollar actividades físicas, que es lo que normalmente uno hace cuando su hijo sale, ¿no?, fuera del colegio, buscar que haga algo, ¿no?, pero la alimentación también ahí debe estar súper presente. Sí, porque si comen alimentos muy procesados van a tener energía de inmediata y al poco tiempo van a estar como que cansados y van a estar con hambre todo el día. Y tampoco es la idea que estén comiendo antes que en otras actividades. No, fíjate que habría que preocuparnos un poquito más por entender de qué se trata de alimentarse correctamente, ¿no?, porque de eso parte todo, para hacer actividad física, para aprender, o sea, para estar bien, ¿no? Es la base de una salud adecuada. Entonces, podemos comer de todo, pero que ese todo involucre esos hábitos, que haya hidratación, que haya buen sueño. Si no hay sueño, el hambre se dispara, que podamos incluir una fuente de vegetales, la que sea, fresca, cocida, quizás, en la ensalada navideña, el que queramos, pero que esté presente porque eso ocasiona y proporciona saciedad. Si quitamos estos alimentos, el hambre va a estar presente y las enfermedades con mayor razón. Algo muy breve, Alessandra, que seguramente te lo comentaremos más adelante. Hay un incremento de enfermedades respiratorias, sobre todo las gripes y los resfríos. Entonces, también se habla de un incremento de casos de COVID. Entonces, hay alimentación para ese tipo de cosas también, ¿no? Sí, hay alimentos que van a propiciar que el sistema inmune pueda estar más alto y alimentos que también hacen que ese sistema inmune baje. Y estos son, por ejemplo, los procesados. Si yo como bolosinas, panetón todo el día, chocolate con un montón de azúcar, mi sistema inmune va a bajar y mi COVID o gripe, lo que tenga, va a aumentar. La hidratación, porque hace calor, la gente prefiere gaseosas rehidratantes que tienen más azúcares, puede producir que mi sistema inmune también baje. Ah, mira tú, no sabía eso. Podemos preferir refrescos naturales, agua, alternarlos para que no sea la única fuente, agua con sabor. Y para que el sistema inmunológico sea más fuerte, ¿qué consumo en este tipo de cosas? ¿Más ácidos? Sí, podremos encontrar la vitamina C, pero también está la proteína, como por ejemplo pollo, huevo, pescado, que es uno de los alimentos que tenemos que tener en cuenta, que sea la palma en la mano en el almuerzo. Y que también en la fuente de hierro, que es por ejemplo sangrecita, hígado, porque eso potencia. Bien, Alexandra, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Te vamos a consultar seguramente en los próximos días. Gracias. Era la licenciada Alexandra Márquez, nutricionista especializada en temas de alimentación saludable. Vamos ahora a darle pase a viajar a Pachico.